Integrantes del equipo de transición del gobernador electo Mauricio Viladosal recibieron información sobre la actividad turística en la entidad, acto que fue encabezado por Carolina Cárdenas Sosa y el secretario del Ramos, Saúl Ancona Salazar. La cuarta jornada de transición fue en el marco en el que se expuso el diagnóstico de la industria entre los que destacaron, subtemas como la promoción del destino y su relación con las inversiones del sector, eventos, ferias, tianguis, programas, proyectos e infraestructura turística. Durante la reunión se detalló un informe sobre las nuevas rutas y la conectividad aérea de Yucatán, así como los proyectos futuros de Cefotur y Cultur. Por el equipo de transición del gobernador electo también participaron Edgar Ramírez Pech, Olga Rosas Moya, Lisbeth Basto Avilés, Alberto Reyes Carrillo y Víctor Hugo Lozano Poveda. Por parte del Gobierno del Estado participaron Daphne López Martínez, director del Patronato Cultur, y José Miguel García Vález, secretario particular del mandatario estatal Rolando Zapata Bello. Notivisión.